Bueno, estamos aquí en Capilla del Monte con el señor Héctor Pico, que... Vamos a ver, ¿quién es Héctor Pico? Héctor, ¿dónde naciste? Yo nací en un campo en la provincia de Córdoba, a dos kilómetros del límite de La Pampa. Cerca de Rancur, digamos. Ajá, ¿y ahora dónde lo nací? Ahora lo nací en Buenos Aires, desde el 7 de octubre de 1974. Tu... digamos, tu forma de investigador, tu forma de investigar esto... ¿Cómo llegaste a esto, a todo esto? Que es el conocimiento de la tierra hueca, de investigar esto, la huella del pajarillo... ¿Pero es casualidad? No, no hay casualidades, hay casualidades. En realidad, yo era, por ejemplo, el ambiente folclórico. Daniel Córdo, una vez me grabó un tema, escribí poesía en mi pueblo, hice una revista... salió a la venta, me acuerdo, el 13 de septiembre de 1969, en mi pueblo, y se llamaba Promoción. Yo era más que nada un periodista, escribía canciones, escribía poesías, quería escribir novelas... A eso fui a Buenos Aires. Por allá, para el año 78, se me van a suceder fenómenos muy raros. Y entonces, este... empecé a... a preocuparme del tema ovni. Fíjate que, el 13 de octubre de 1965, pasé un inmenso ovni en mi pueblo, lo di, lo milenio... Bueno, también vi uno yo. Pero no desató una fiebre creativa, en principio. Después, este... empezó la historia. Recuerdo que en el año 72, más o menos, fui a Córdoba, y vi que había unos carteles de Fabio Serpa al lado de ovni, se me dispuse de ir a la conferencia, y después no... no se dio, la oportunidad no fui. Bueno, pero luego de los años, fui el último secretario de Relación de la revista de Fabio Serpa, que renuncí el 19 de marzo del 90, un año y medio antes que... esa maravilla del periodismo informativo, que fue la revista Cuarta Dimensión, terminaba su ciclo. Y la hice durante cinco años y medio. O sea que de esto algo sabés. No, no he caminado, este... uno... siempre está en el principio, este... porque esto es inagotable. Yo he caminado mucho. Tanto caminaste que te llegaste hasta aquí, hasta Capilla del Monte, para investigar una huella famosa allá a esta altura del partido... No, pero yo no vine a eso. Yo no vine a eso. Yo había sacado el pasaje a fines de noviembre, por las zonas de la inflación, porque quería conocer Capilla bien. Una vez, habíamos pasado aquí con otra vez, vivía en un intervento, y cargamos gas en la estación de servicio y nada más. Pero en el año 85, participé del curso de Antropología Metafísica con el doctor Guillermo Alfredo Herrera. Entonces él me hablaba de Luis Torca. Y hasta ahí no lo tenía conocido, sino a través de su tía, que alguna vez se llamaba la voz de Luis Torca. Más de ahí no sabía. Entonces llegué acá para conocer Luis Torca. Y llegué exactamente nueve días después de aquel paso sensacional. ¿Y qué pasó? Vos estuviste ahí en la huella, la pateaste, como se llama, en la jerga... Mira, fue una historia maravillosa. Porque, además de subir a la huella, toda esa cosa, los tres días que estuvimos acá, fueron un continuo buscar, ir a Cruz de Leyes, interrogar a Gaby, que era el testigo principal, investigando el entorno social de la maestra, y también investigar el entorno social de la maestra, para saber si la gente fabuladora. Fue una cosa maravillosa, recoger muestras, luego llevar a Buenos Aires. Recuerdo que era verano, lógicamente, y el doctor Nuevo Estuarias, que era nuestro hombre para ese tipo de análisis. No podía lograr un laboratorio. Y después que llegaban por la Administración de la Comisión Nacional de Energía Atómica, cuando ya pasaron las vacaciones. Pero yo dije desde aquella vez, que en aquel tiempo hacía el empleado, hacía un trabajo normal, digamos, que siempre me hubiese gustado que mis vacaciones fracasaron así. Porque vivimos una experiencia maravillosa. Allí en Buenos Aires, nosotros hicimos periodismo muy serio en la revista Cuarta dimensión. Cuando ya no pude hacerlo serio, abandoné. Y fíjate que el trabajo investigativo recién lo publicamos en septiembre, no obstante que el caso ya a los tres o cuatro días ya recibió visto el partido. ¿Y qué conclusión final, a esta altura del partido, después de tanto tiempo que ustedes llegaron? Científicamente y, no sé, metafísicamente hablando, si querés. Claro. Bueno, científicamente podemos decir que un objeto que radiaba una energía muy especial estuvo a cierta altura de la sierra del pajarillo y dejó impresa una huella enorme, ¿no? Además, ese objeto produjo fenómenos como extraer toda la tecnología de un chauce. Este, uno de los dramas que tenían los investigadores de laboratorio en Buenos Aires era rehidratar las hojas, que nunca se rehidrataron más. Entonces, como es un proceso terrestremente desconocido, ahí ya nos daba una pauta de que se trataba un fenómeno extraño en nuestro conocimiento científico, cultural. Pero, yo no sé si tendremos tiempo para decirte lo que representa en el lenguaje simbólico de lo que llamamos mensaje extraterrestre, para mí, atando cabos a la inflación de clorofilas. Pero, por supuesto que quiero saberlo, y la gente también que está escuchando. Es tremendo, es tremendo porque uno se pregunta, el lenguaje extraterrestre es muy simbólico, ¿no? Uno se pregunta, ¿para qué sacarle clorofilas de un chauce? Entonces, igual no mirabas, había otros árboles que tocaban la copa con el chauce. No habían sido detectados ni nada. Eso pocas personas lo sabían, ¿no? Era el chauce nada más. Era el chauce nada más. Entonces, yo empezaba a buscar, buscar. Entonces, un día me preocupo de preguntarme qué es la clorofila. Y en mis búsquedas llego a un trabajo de un investigador de la coda, quizás. Yo tenía un apellido con K, que no me acuerdo. Fue una revista Karma 7, creo que es el arte. Se llamaba que va a arcar algo por el estilo. Ese especialista de la coda había descubierto que había lácteas las rayas espectrales de la clorofila. Y entonces empecé a buscar, y la causalidad un día me llevó a conocer un hombre, que fue premio Nobel de Química, Svante Arreños. Svante Arreños, allá en 1906, había gozado de su teoría de la PASPER. ¿Por qué no existía esa teoría que conmocionó al mundo científico de la época? Él decía que tenía que haber en el universo una sustancia preparada para que si de alguna manera una energía que de alguna parte la activara, llegara a ella, pudiera producir la vida en cualquier lugar del universo, en cualquier planeta del universo. Y esa sustancia era indudablemente la clorofila. El premio Nobel estaba diciendo esto. El premio Nobel. El asunto es que teníamos después, al poco tiempo, otra punta del hilo de la cuestión. Sabemos que, si hay una persona que se le puede creer que estuvo dentro de un ovni, es el ingeniero Enrique Castillo Rincón. El premio Costarricense ha picado en Bogotá. Él dice que el 3 de noviembre de 1973 lo abdujeron en la laguna Guatavita, cerca de Bogotá, precisamente. ¿Qué digo que se puede creer en lo de Castillo Rincón? Él mismo se pellizca ahora y dice que no puede creer lo que vivió, que es el auténtico contacto. Porque el programa de Castillo Rincón, los nueve tiempos que cambiarán el mundo, yo lo digo programa, no profecía. Se está cumpliendo con una maticidad, lamentablemente, a veces espantosa. Entonces, entre las anécdotas que cuenta el ingeniero Enrique Castillo Rincón, que vivió dentro de la nave, llamémosle esta, terrestre, es que en un determinado momento le llevan a un lugar y le muestran un frasco de una sustancia verde. Dicen, ve, esto es la clorofila. Dicen, ustedes la usan para ser dentista y esas cosas nuevas. Pero esto tiene una importancia mucho más fundamental de lo que ustedes creen. Entonces, estaríamos ante algo que sería, un poco así, uno de los elementos químicos de, no digamos del origen, pero de la activación de la vida. ¿Y cuál sería la simbología, entonces, de haber extraído la clorofila de ese saúl? Quizá para decirnos que hay que cuidar la vida mucho, que hay que cuidar la naturaleza mucho. Ellos trabajan muy en símbolos. Es una interpretación mía desde ya. Pero hay que entenderlo así. Deja pensando eso, ¿eh? Bueno, todo nos deja pensando. Tú sabes que se fabula tanto sobre contactos extraterrestres que a veces es como sobre el tema de los OVNIs, como te decía Jorge. A veces uno da miedo a hablar de OVNI ya, porque ya está tan distorsionada la temática. Por los fabuladores profesionales que buscan causar efecto. Y por los grandes investigadores que alguna vez fueron pioneros que de repente son regresólogos a vidas anteriores, piramidólogos, parapsicólogos, profesores de control mental. Y por una razón de tiempo ya no se informan más. ¿Te das cuenta? Entonces el tema es que a uno ya le cuesta hablar a veces hasta de las investigaciones serias. Y si hay una investigación seria sobre contactos es la del Dr. Leo Sprinkler, Universidad de Wyoming en Laredo, Texas. Y él después de cuatro mil trabajos, seguidos algunos durante mucho tiempo, dice que los extraterrestres, si nos dicen algo en sus mensajes, se podría resumir en una sola palabra. Piénsela. Si pensáramos que distinto sería. Las flautas, ¿qué te parece? Decime Héctor, ¿qué opinión te merece a vos un poco el contacto o el enganche que estaría entre estos seres extraterrestres con los seres intraterrestres? ¿Existe la tierra hueca? La tierra es hueca, sí. Fíjate que parece ser que en diciembre sale mi libro que alguna vez presenté en la Alianza Francesa de Rosario en una memorable conferencia que fue mucha gente que me auspició tu amiga Mariana, nuestra común amiga Mariana, a quien le mando un saludo si nos escuche y que alguna vez volvamos a contactarnos porque la quiero mucho y la recuerdo con enorme simpatía. Este... Digamos que para decir cosas firmes ya que el fenómeno OVNI es absolutamente terrestre en su inmensa mayoría, ¿no? Sin dejar de lado que puede haber otros planetas habitados, etcétera, etcétera. Y esta parte terrestre, el fenómeno indudablemente, está conectado con lo que llamamos mundo subterráneo. Y si allí por diciembre puede cumplir mi editor, una persona muy honesta pero muy limitada económicamente, va a salir reeditado mi libro las pruebas materiales de la Tierra Hueca. Y ahí agrego el primer estudio científico, quizás que se publique, debido a un industrial, un hombre que no le interesa a los OVNI ni nada por el estilo. Le interesa si la Tierra está habitada interiormente. Sobre las pruebas materiales de la Tierra Hueca. Es un estudio de 23 páginas, perdón, y 17 láminas con dibujo. Donde este hombre que alguna vez cursó en la Facultad de Ciencias Exactas de Buenos Aires, que no le interesa el tema OVNI, dice que la Tierra Hueca. Pero es un tema tan enorme que no sé cuántos programas nos llevaría a hablarlos, ¿no? Pero así en síntesis, en primera instancia, esto ya existía desde siempre, desde mucho antes de la humanidad, se creó después. ¿Tienen algo que ver ese místico que se decía de que habían venido submarinos alemanes y habían entrado a esa Tierra Hueca en la Segunda Guerra Mundial, en la finalización de la Segunda Guerra Mundial, aquí por este polo, por el polo sur? ¿Algo de eso? ¿O no tiene absolutamente nada que ver? Todo está ligado. Todo está ligado. Hay libros de ciencia ficción como Génesis de Arbisson, que tan poca gente conoce, que se relacionan con un tema que tú tocaste. La Tierra fue hueca desde siempre, desde ya. Se formó por centrifugación, en eso coinciden todos los científicos, y cuando hay un remolino de sustancias gaseosas centrifugadas, siempre queda un hoyo en el medio. Eso es elemental. De todos modos, el tema de la Tierra Hueca, en cierto modo, era de carácter netamente esotérico, guardado por los iluminados de Baviera, por todo el movimiento rosacruciano de hace quizás 15 milenios. Así era hasta que, ya en el periodo de la ciencia racionalista, por ejemplo, en el siglo XVIII, Henry Halley, el descubridor de las periodicidades del cometa, no el descubridor del cometa porque los chinos ya 500 años antes habían descubierto el cometa, él también dijo que la Tierra era hueca. Fíjate que a Halley en el siglo pasado lo apoyaron. Por ejemplo, el matemático suizo Leonard Euler, que tiene una obra que ahora se está editando de unos 50 volúmenes, de escocés John Lisley. Es decir, ya aparecían, a fines del siglo XVIII, los apoyadores científicos de la Tierra Hueca. Como ahora, por ejemplo, si puedo hacer la Tierra Hueca II, ya lo tengo casi escrito. Pero uno aquí está parado mi libro, la revisión de mi libro, que se vendió todo sin distribución, y uno ya no puede hacer ninguna apuesta al futuro muchas veces con estos temas editoriales. También tengo otro estudio ya listo para ser incluido, que es un estudio hecho por Cibernética por un ingeniero civil Jorge Marcelo Ferro, un ingeniero de la UBA. Es decir, cada vez hay más apoyadores en este tiempo científicos. ¿Y quiénes están adentro? Está bien, está la parte física del asunto, el apoyo. ¿Quiénes viven ahí o quiénes vivirían? Tú sabes que las distintas civilizaciones desprendidas del tronco central, que fue la hiperboria, tuvieron sus apogeos, sus perigeos, sus autos y decadencias. Tú sabes que las decadencias se producen lo que llamamos juicios finales, de los cuales hay huellas en todas las mitologías, en todas las religiones, en todas las leyendas. Y quiénes por autoesfuerzo propio, acá nada y salva a nadie. Yo tengo un libro prohibido que se llama El Ocaso de los Redentores, que hay sólo 50 ejemplares en estos momentos, porque precisamente la mentira redentorista vende bien, pero es nada más que es una mentira. Lo que se esfuerza por evolucionar, por crecer, no tiene porqué, porque sería una gran injusticia divina tener el mismo destino en los momentos finales de las civilizaciones. Entonces, hasta, por ejemplo, en la caída de la civilización atlante en los diálogos de Critia, Platón dice que los sobrevivientes de la catástrofe de la Atlántida pasaron bajo los sillares. En ese tiempo se creía que la Tierra estaba sobre cuatro sillares, porque hubo muchísimas teorías que fueron cambiando. Ahí estarían los sobrevivientes de las grandes ajusticiamientos históricos que tuvieron las distintas civilizaciones. ¿Y cómo llegaron? ¿Llegaron por casualidad? No, no, no. Llegaron porque ellos se esforzaron por crecer, por evolucionar, que es lo que estamos viendo antes. David, pero ¿cómo llegaron adentro? Es decir, ¿alguien los guió? Evidentemente, desde abajo nos vigilan. Y tienen una ficha de cada uno de nosotros. Entonces, en los momentos cruciales, de alguna forma, a quien le corresponde lo llevan. Tú sabes, por ejemplo, vayámonos a la historia. Porque yo estoy hablando de historia que está en el libro, ¿cierto? A eso tenemos que irnos para no venir a, ¿no? Que, si leemos la historia de Ram, de Empédocles, de Sancarancaria, de Hecatio de Feso, ¿qué ocurrió en los tiempos finales de su vida? Después de hacer su misionamiento aquí, por llamarlo de alguna manera, fueron con sus discípulos a una caverna, entraron dentro de ella y nunca más salieron. Si eso está en la historia. Lo que pasa es que hay que buscarlo. El que busca encuentra. Por ejemplo. Y estos supuestos seres extraterrestres, más que extraterrestres, no van a hacer cosas que sean intraterrestres. Dijiste en principio. Son intraterrestres. Son intraterrestres. Lo que pasa, y voy a decir algo que quizás no debiera decir. Las conexiones con el mundo intraterrestre van con un eslabonamiento de órdenes integradas por seres tan terrestres como vos y como yo, simplemente que accedieron por grados iniciáticos muy duros. Tan extremadamente duros que cuando yo llegué al borde de alguno de ellos, caminé para atrás. Y es una cadena. ¿Y habrían diferentes conformaciones físicas, morfológicas de estos seres intraterrestres? La pregunta va porque todos sabemos que hay informaciones o desinformaciones, yo no lo sé personalmente, que habla de los grises, de que estarían haciendo cosas muy raras, inclusive de este genético. ¿Qué opinión tenés vos con respecto a esto? Bueno, yo tengo en este momento una chomba gris. Este debe ser uno de los grises. Mirá, hay un montón de informes ahí, de dudosa moral, como decían las viejas, que no van por la cuestión. Nosotros tenemos que ir a la recopilación de algunos relatos de cómo son los habitantes de la Tierra Interior. Tenemos, por ejemplo, un libro como El Dios Sumiante, de Ralph Emerson, que relata la epopeya de Olaf Jansen Hijo. Olaf Jansen Hijo fue, junto con su padre, causalmente o casualmente, no sé, entró por el polo norte una vez al mundo interior. Se vivió muchos años con los de abajo, que eran seres bondadosos, de estatura muy alta, porque al haber menos gravedad, los atlantianos, los aztecas o mistecas, que en su momento pasaron a la Tierra Interior, con el correr de los años, han alcanzado una estatura muy superior a la nuestra. Los relatos son muy coincidentes, tanto del caso que presenta el doctor Raymond Barnes en su libro La Tierra Hueca, como el relato de los Jansen, que Olaf Hijo vuelve, para saber por qué lo dejaron salir, o él quiso salir. Y relata Emerson su episodio, está claro que cuando declaró en Estados Unidos toda su vivencia en el mundo de abajo, lo metieron preso en un manicomio por 20 años, para que no hablará más. Y son muy coincidentes esos relatos, con el extraordinario investigador argentino que nadie conoce. Usted sabe que los mejores investigadores de este tema no los conoce nadie. Sí, es verdad. Tanto porque ellos no quieran hablar demasiado, como porque nadie se preocupa por ellos, y de interrogarlos, y de buscarlos. Un extraordinario investigador argentino, que se llama Marcelo Gabriel Silva, estuvo con la tribu Matuxi, en la Sierra de la Maturuca, en Brasil, que está cerca de la Gullara Británica. Y allí pudo interrogar a un anciano, que hace dos años vivía todavía, que hizo la última expedición a la Tierra Hueca, en el año 1906. Porque ellos entraban en lo que se conoce como la Caverna de los Hombres Voladores, que todavía está. Gabriel la visitó varias veces, tres veces, y midió sus escalones. Son de 80 centímetros de altura, son lugares inaccesibles y muy peligrosos. Gabriel tiene cuatro mordeduras de serpiente en las piernas, me las enseñaba, curadas con pergamonato de potasio. Nada más. Nada más, porque no se puede llevar contra veneno, porque con el calor, a los pocos días, pierde su eficacia. Entonces, los relatos son asombrosamente coincidentes. Alguna vez habitaron los gigantes sobre la Tierra. Hay huellas en las lavas volcánicas de muchos lugares de la corrigera de los Andes. Evidentemente ellos, por procedimientos desconocidos, quizá de rayos láser, de una potencia extraordinaria, construyeron las escaleras de bajada. Y fíjate que 80 centímetros de altura, evidentemente correspondían a un monte de elevada estatura. Quizá ellos construyeron algunos de los ingresos de la Tierra Hueca, más allá de las entradas polares. Y ahí están. El problema es llegar hasta ellos, el problema es llegar a ser admitidos. ¿Cómo es Abasco? Abasco es un mundo de gran paz. Contaba tanto Jansen, como le contó el axiano de la tribu de los Matusí. El asunto es que ellos visitaban cada tanto el lugar. Tardaban unos 14 días para llegar. ¿Por qué se llama la caverna de los hombres voladores? Porque al llegar a la mitad de la corteza, donde se equilibran las dos gravedades, volaban. Entonces ellos, luego volvían a recordar el peso, y ellos salían a un mar muy hermoso, y había gente vestida de blanco, muy cariñosa, muy pacífica, que los atendía muy bien. Y ellos iban a buscar alimentos. Decían que había pescados enormes, uvas del tamaño de una manzana de aquí de afuera. Y el contacto se interrumpió ¿cuándo? Cuando ellos contaron, quizás porque les regalaron un espejito, las experiencias a unos investigadores ingleses. Entonces estos dos ingleses bajaron. Y al poco tiempo, los gigantes de abajo salieron y les dijeron que nunca más. Que eso tenían que mantener un secreto entre ellos. Y a los dos años intentaron un descenso a través de la Tierra Hueca, y ya todas las entradas están bloqueadas, como Dalíel pudo comprobar. ¿Y ahora, por ejemplo, ellos estarían controlándonos de alguna manera? Nos controlaron desde siempre. Hay un libro... ¿Qué? Porque nosotros somos muy peligrosos. Ellos viven su historia y no quieren impedir en nuestra evolución. El problema es que... Mirá, yo creo que... Permítaseme la vanidad. Creo que es el ABC para entender el origen del fenómeno OVNI. Más allá de sus intenciones. El fenómeno OVNI empieza su escalada moderna después de ir a Simi Nagasaki. Si vivieran en Júpiter, Satur, no es dudoso que una bomba atómica llegue hasta allá. Hay teorías, pero es dudoso. El problema es que él les contamina su propio mundo. Por eso empiezan a establecer un mecanismo de intervención cada vez más agudo. Que comparamos cada vez más agudo. Tan materializado, por ejemplo, en Victoria, donde vos ves las dos fuerzas tan enfrentadas. Las dos fuerzas. Las dos fuerzas. ¿Qué dos fuerzas? A ver, a ver. La fuerza es lo que llamamos los extraterrestres con un trabajo, no sé si de concientización e investigación. Y la fuerza bien terrestre de gente que, por ejemplo, en estos momentos con sus esbirros de los servicios de informaciones, sabiendo que yo tengo contacto con una señora que tiene cincuenta minutos filmado de ovnis, en Victoria está tratando de que yo le diga dónde vive, etcétera, etcétera, porque quieren llegar a ese material. Y van allí con intenciones nada claras. ¿Te das cuenta? Me dejaste boquiabierto. No, porque si es la verdad. Si continuamente, también me secuestraron la correspondencia mucho tiempo en el año ochenta. Como tres meses me secuestraron la correspondencia. Pues yo tengo una frase. No sé si este dijo, no. Sobre los ovnis se puede decir cualquier cosa, menos la verdad. Es cierto. Usted piense, señora, señor, que nos está escuchando todo esto. Ahora, ¿qué está pasando en Victoria? ¿También es intraterreno? Claro, es un fenómeno muy complejo. Pero nosotros lo tenemos ahí nomás, enfrente, en las islas, ¿no? A los distintos kilómetros. Claro, es un fenómeno muy complejo. En Victoria hay un colegio benedictino y no por casualidad. Los benedictinos son grandes herméticos que no deben haber perdido todavía todo ese hermetismo. Y ellos trabajaban sobre las líneas ley. Bien, las líneas ley son líneas de activación geomántica. Donde, por ejemplo, Nicole Tesla en el siglo pasado encendió y apagó cuantas veces quiso las luces de una ciudad ubicada a 30 millas de distancia. Desde alguna parte, y utilizando quizás esas líneas ley, alguien está diciéndonos de su presencia con una intención. Yo puedo estar muy equivocado en la interpretación de su intención, pero como le decía Jorge, y cada vez estoy más seguro de eso, aquí estaba guardado todo el trabajo sobre la metafísica del unitorco y la real, porque es real, y de eso tendríamos que hablar días entero. La real presencia del grial, que no tiene por qué ser un objeto físico aquí en el unitorco, sino una idea espiritual, y había que activarlo porque los tiempos llegaron. Entonces alguien desde alguna parte lo activó con una huella espectacular. Alguien desde alguna parte, que no está precisamente establecido ahí, sino a unos 1800 kilómetros de distancia, está produciendo los fenómenos del unitorco. ¿A dónde 1800 kilómetros de distancia? ¿Para abajo? Para abajo, probablemente. ¿O sea que sí el unitorco es una puerta de entrada y salida a la tierra hueca? No, el unitorco, como no creo que sean más de seis o siete lugares de la tierra, algunos dicen siete, como el Kailash en el Himalaya, el Melimolu, el Melimolu, perdón, del lado chileno, el Elbus en el Caos, caso. Son, digamos, reservorios espirituales de otra realidad metafísica, como la ciudad de El, que es tan existente como esta mesa que estamos tocando. Bueno, una forma, vamos a una palabra muy terrestre, a ver si no entendemos, una forma de adoctrinarnos, si queremos, para que empecemos la nueva historia, es producir hechos espectaculares en esas, digamos, regiones ventanas del planeta. Este, donde no hay una base extraterrestre de seres muy terrestres, como digo, pero hay algo guardado, están los dioses tutelares de esta tierra herida. Y entonces la forma de, quizás, de que comprendamos el asunto y empecemos, es activar esos centros. ¿Se activan nuestros centros de conciencia también con todo esto? Ahí está, no, 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 ahí está tirada la alternativa, ahí está arrojado el guante. Hay un libro maravilloso en Agile Panic, que si lo quieren leer, tiene un título, es las ciencias secretas de Hitler, pero es un libro muy antinace, así que no hay problema de leerlo. El libro, donde él habla de las regiones ventanas, sin saber que existe un intuitor, y él dice una gran verdad, en las regiones ventanas se toma la energía, tanto para crear una conciencia nueva o se la puede robar para crear una fetichería. No, también lo ha pasado acá. El hombre determina, usa su libro albedrío, el individuo, vos o yo usamos nuestro libro albedrío, ahí está abierto la compuerta. La podemos usar por una cosa o por otra. La posibilidad es de cada uno. Bueno, usted que nos está escuchando, al igual que yo, que por primera vez tomo contacto con Héctor Pico, ya un nuevo amigo de la otra realidad, nos deja pensando un montón, es para charlar muchísimo, porque este señor sabe y sabe un paquete, como diría usted, y lo que vamos a hacer es, fuera de micrófono, ponernos de acuerdo para que en unos futuros programas vayamos a visitarlo, grabemos mayor material aún. Esto es simplemente un avance de lo que usted va a poder seguir escuchando en sucesivos programas para que usted saque información. Sabemos que en el caso nuestro, con la otra realidad, con este programa, lo que hacemos es llevar conocimiento, una pequeña verdad, no le estamos diciendo que tenemos la verdad, una pequeña verdad para que usted saque sus propias conclusiones. Héctor, un resultante final de todo esto, un mensaje que vos quieras dejarnos a nosotros, a la gente de Rosario. Yo, por empezar, no soy un mensajero de los intraterrestres, nada por el estilo, soy un hombre que busca y quiere compartir. Los que estamos en este tema tenemos que empezar a compartir. Yo continuamente, en mis conferencias, empiezo poniendo en la pantalla una diaposición donde está el libro de Alejandro Cionetti. Alejandro fue mi primer maestro, él tenía 20 años y yo ya 38. A él, a los 17, ya había escrito un libro fabuloso, Mundos Paraleos, donde daba las primeras pautas del mundo subterráneo en el cual yo no sabía nada. Yo les pido a mis colegas que si algo de lo mío sirve, lo toman y lo difunden, como yo hago con ellos. Porque si la Omnilogía, estas ciencias maravillosas, pasan a seguir siendo patrimonio de liderazgos individualistas, donde nadie aprende nada de nadie, vamos a seguir siendo toda una manga de ignorantes, siguiendo al iluminado de turno y eso no sirve. Compartamos, empecemos a compartir, podemos discrepar en un montón de cosas. Aprendamos de los demás porque no hagamos el monólogo propio de Pico, de Romaniuk, de Serpa o quien sea. Si no, tomemos un poco de este, un poco de aquel, agreguemos lo nuestro, rindamos el homenaje a los que nos predecedieron, como hago continuamente en mi audiovisual, lo puede decir Jorge. Aquí está Raymond Barna que me enseñó, aquí está Eduardo Lía que me enseñó. Y así saldrá redonda la cosa si no estamos haciendo una mistagogia tonta, individualista, muy egocéntrica y egotista y no vamos a llevar nunca a ninguna parte. Gracias. Héctor, antes que te vayas, vos vas a editar, si es que ya no está editada, una revista. Ya salió el primer número, lo que vendrá, la revista El Tiempo que se acerca, está en los kioscos de Buenos Aires, un libro medio único que yo, que no soy espiritista ni nada por el estilo, debí escribir, que se llama La reencarnación de Martín Fierro, un libro que tiene 19 años de gestación, son 263 sextinas que no son mías. Dice no autor en la tapa, por eso algunos se ríen. En fin, estamos haciendo con un montón de gente, desde mi principal colaborador, Carlitos, camarada y amigo que tiene 24 años, hasta los medios veteranoides como quien les habla, estamos intentando hacer un trabajo de cultura sobre el tema OVNI y los temas conexos. Y que esperamos que pueda continuar. Héctor, te agradecemos y desde aquí, desde Capilla del Monte, la otra realidad para usted en Rosario, que prontito ya va a escuchar esto. Gracias Héctor y vamos a seguir en contacto. Gracias Jorge y nos vemos enseguidita. Gracias. 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 Gracias.